La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Siro de Acosta por segundo año consecutivo llevará a cabo el programa Nochebuena, el cual va dirigido a familias de escasos recursos que no cuenten con la sustentabilidad económica y el cual consiste en entregar una cena navideña completa este 24 de diciembre para que algunas familias del municipio pasen una noche más agradable, por lo cual la Policía Municipal de San Siro de Acosta solicitó el apoyo y colaboración de la población para beneficiar a 80 familias que de verdad lo necesiten. A través del Departamento de Protección Civil se realizó la instalación del albergue invernal 2022-2023 dentro de las instalaciones de la Cancha de las Américas en la Alcaldía de San Siro de Acosta, con el cual se pretende brindar asilo y alimento a personas en situación de calle ante el descenso de las temperaturas. La Dirección de Protección Civil informó que además se realizarán recorridos nocturnos junto al Departamento de Seguridad Pública por las calles de la Cabecera Municipal, esto con el fin de localizar y auxiliar personas en situación vulnerable. Para ayudar a personas en esta situación durante la temporada invernal, la ciudadanía se puede comunicar con el Coordinador de Protección Civil, Giovanni Israel Díaz Valderas, al 771-105-0420, o bien al Departamento de Seguridad Pública al 487-874-0333. Con el objetivo de brindar espacios recreativos a las niñas y niños ansilenses, en los cuales puedan divertirse y desarrollarse en un ambiente sano, el Ayuntamiento realizará obras de creación y mejoramiento de espacios recreativos infantiles, por lo que llevó a cabo la instalación de un paquete de juegos infantiles en la Colonia Guadalupe, a un costado de la cancha deportiva. Este es el primero de un total de 10 paquetes que se instalarán en distintos puntos de comunidades y municipio. Los paquetes incluyen columpios, resbaladillas, subibaja y pasamanos. La Unidad Básica de Rehabilitación Doctor Arturo Guillén y el DIP de San Siro de Acosta comenzó con éxito las diversas actividades de la Semana del Uberretón 2022. Una de las primeras actividades fue la instalación de Ángel Més frente a la Alcaldía, donde la población pudo participar activamente consumiendo los antojitos que ahí se ofrecieron. Se realizó la toma de protesta de la Coalición Comunitaria Unidos por Mi Barrio Guadalupe, en coordinación con el Ayuntamiento de San Siro de Acosta, el Sistema Municipal DIP y la Jurisdicción Sanitaria IV, esto con la finalidad de realizar acciones para mejorar y rescatar espacios recreativos para fortalecer la sana convivencia entre la población. Tal coalición quedó conformada por la presidenta Liriana Judith Pérez Ugalde, la secretaria Alicia Hernández García y la tesorera Verónica Vega.